El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, ha señalado que el Gobierno andaluz, al igual que el sector del mantecado y los polvorones, está empeñado en incrementar el peso internacional de estos productos. Por eso, de la mano de Extenda, que es la agencia que tenemos para la externalización de nuestros productos, estamos estrechando y mejorando la colaboración con el sector agroalimentario, y en general, y el de la confitería en particular, para que juntos podamos llegar más lejos y tener un mayor impacto. En su visita a la fábrica de la Estepeña en el municipio sevillano de Estepa, Moreno ha valorado el esfuerzo que muchas empresas están realizando para romper la estacionalidad de sus productos estrella, diversificándolos con el objetivo de mantener la actividad y el empleo todo el año. La Administración Autonómica va a empujar en la misma dirección que empujáis vosotros, que vamos a trabajar de la mano y que vamos a conseguir, sin duda alguna, retos y conquistas en materia económica y social, que sin duda alguna está al alcance de nuestra mano. Para el presidente andaluz, el sector del mantecado es un referente que contribuye a expandir y prestigiar la marca Estepa y la marca Andalucía en todo el mundo.